¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Estamos en Doñana Comunicación, en su canal público. Bueno y agradecemos muy especialmente a la Comandancia de la Guardia Civil y al Grupo de Información al Ciudadano que nos acompaña en esta tarde. Estamos encantados porque además es una nueva presencia, una colaboración que además promete tener una periodicidad en el tiempo y eso nos encanta especialmente. Nuestros vecinos saben perfectamente que estamos dedicados entero a todo aquel que quiera aportar contenidos de interés a toda la ciudadanía y está claro que la Guardia Civil va a realizar una labor muy importante en cuanto a la prevención y también, por supuesto, la seguridad de todos como habitualmente realiza ahora en este nuevo formato. Vamos a saludar a Lucio Estirado que forma parte de este grupo. Gracias por venir. Buenas tardes. ¿A vosotros por invitarnos? Bueno, estamos encantados, por supuesto. Bueno, vamos a empezar a hablar, si le parece, pues precisamente del Grupo de Información al Ciudadano. Yo comentaba con sus compañeros que, bueno, incluso durante el confinamiento, pues por ejemplo, teníamos la oportunidad de consultar y de divulgar los contenidos de la Guardia Civil que aparecían en Twitter y que realmente era muy interesante porque, bueno, pues nos ponían sobre aviso sobre cuestiones realmente de interés, sobre todo para no tener disgustos, ¿no? Más adelante. Sí, bueno, de lo que se trata, el grupo se creó con esa intención, ¿no?, de informar al ciudadano, ¿no?, de prevenir. Una cosa que hasta hace unos años no se tomaba en valor aquí en España y se ha empezado a tomar en valor. Entonces, lo que se trata es un poco de prevenir. Dentro de los planes, de dos planes, que es uno el plan Mayor Seguridad y el plan Director, para la Mejor y Convivencia de los Centros Escolares, dentro de esos dos planes, una de las misiones que hay es acercarnos a la ciudadanía, ¿no?, que nos vean como un cuerpo cercano, que nos vean, que pueden acudir a nosotros cuando hay un problema y, sobre todo, pues, cómo comportarse cuando pueden ser o no, o, sí, vamos, pueden ser víctimas de algún tipo de delito o de infracción. Entonces, a raíz de allí, pues, aquí en Huelva se tomó la iniciativa de crear un grupo específico, sobre todo para estos dos planes, que lo que hicimos fue profesionalizar el tema de dar las charlas y conferencias. Entonces, empezamos a cabalgar por toda la comunidad educativa y por los centros de mayores y lo que pasa es, por tema de la pandemia, pues, hemos empezado a reducir y ahora mismo, pues, es bastante complicado el hacer alguna charla con más de diez personas. Entonces, no llegaría bien el mensaje. Y de ahí surgió esta idea de, apoyándonos en vosotros, colaborando con vosotros, pues, querer, sobre todo en el Plan Mayor Seguridad, querer llegar, sobre todo, a nuestros mayores, que es un pilar muy fundamental en nuestra sociedad. Sobre todo el Plan Mayor Seguridad, que se creó, si mal no me equivoco, por el 2014, se creó con esa intención, ¿no? El grupo de personas de más de 65 años es un grupo de personas que necesita ser escuchada, ¿no? Yo siempre me gusta decir que ellos son nuestro futuro porque ellos están donde algún día quiero estar yo. Entonces, siempre digo que ellos son los que ya han marcado el sendero y entonces por eso hay que escucharlo. Y esta es una de las iniciativas que tiene este plan, sobre todo es escuchar sus inquietudes, sus necesidades, para nosotros, desde la Guardia Civil, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, lo que intentamos, a través de charlas y conferencias, es aprender de ellos y, sobre todo, a prevenir, ¿no? A que ellos sepan cómo comportarse cuando hay un accidente en casa, a saber cómo comportarse cuando viene alguna visita de algún tipo de persona que viene a arreglar algo, que venga, a lo mejor, a vendernos cualquier cosa, cómo comportarnos con esas personas. Internet, que ahora cada vez estamos más tiempo en Internet y nos encontramos que muchas veces, pues, por desconocimiento o, a lo mejor, por exceso de confianza, pues, podemos ser víctimas de algún tipo de estafa. Pues, se trata de eso, de, como nosotros decimos, de que pongan las orejas puntagudas como los lince y que sepan cómo solucionar todo este tipo de incidentes y problemas. Entiendo. Bueno, la verdad es que lo de los lince es que es especialmente en buen terreno, ¿verdad? Claro. Bueno, estamos hablando con Lucia Estirado acerca de, bueno, pues, de este grupo de información al ciudadano de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y detrás estamos viendo a compañeros también, a público, que ha asistido a las charlas en el desarrollo anterior a la pandemia. Esta, precisamente, que estamos viendo es una charla que dimos en la localidad de Lepe, en el centro de día. Aquí también hemos venido a Yamonte, al centro de día. Hemos estado ya varias veces. Y la verdad que siempre ha sido una buena acogida, ¿no? Los mayores les gusta mucho cuando llegamos, ¿no? Les sorprende cambiar esa figura, ¿no?, del Guardia Civil autoritario, sacar del ambiente directivo, ¿no?, la imagen de la Guardia Civil, ¿no? Que vean que somos personas realizando una labor y, sobre todo, nos impresiona mucho, ¿no? Cuando nos viene la compañera, la compañera que nos acompaña muchas veces a la charla, la compañera Eli, cómo las mujeres echan de menos el no haber tenido esa posibilidad, ¿no?, de haberse presentado, de haber sido Guardia Civil. Entonces, vemos cómo se van acercando mucho a nosotros. Entonces, es un poco romper esa figura, que sepan, que tengan el conocimiento de cuál es el teléfono oficial de la Guardia Civil, el 062, que lo pueden marcar en cualquier momento. Una cosa que pasa mucho en las localidades pequeñas es la costumbre de llamar al cuartel o ir a tocar a la puerta al cuartel. Por desgracia, no podemos tener los cuarteles abiertos 24 horas. Pero sí que, llamando al 062, detrás de ese teléfono hay un guardia civil que les va a coger el teléfono y le va a mandar la patrulla más cercana. Y se trata de eso, ¿no?, se trata de que conozcan todos los mecanismos y todos los canales que hay de difusión para conectarse con nosotros y puedan saber cómo actuar. Es muy importante. Realmente, el Plan Mayor Seguridad es una orden de la Secretaría de Estado, es del Ministerio de Interior. Entonces, lo que hace es que todas las asociaciones vayamos en la misma dirección para que podamos dar una mejor cobertura a la ciudadanía. Bueno, estamos hablando de adaptaciones necesarias en muchas ocasiones. Además, en estos tiempos de pandemia, aún mucho más estamos dialogando acerca de este servicio de cercanía, al que, por supuesto, también se suma Doña Ana Comunicación en ese ámbito de cercanía en el que estamos trabajando, en ese formato que nos trae a todos ustedes de manera habitual y que también ha querido ser aprovechado por la Guardia Civil y por este grupo. Antes de pasar a una aplicación que es muy interesante y que me gustaría que detallara, pues me gustaría que repasáramos y recordáramos precisamente la línea que me comentaba con anterioridad, Lucio, de lo que ha sido su experiencia con personas, con mayores, cuál cree que además suelen ser las mayores o el mayor número de peticiones, lo que normalmente les demandan. Sí, el grupo se creó en el 2014. Desde el 2014 hemos dado una media, en el Plan Mayor Seguridad solamente, una media de 20 a 25 charlas al año. Y han llegado a asistir más de mil personas al año entre todas las charlas que damos. Entonces sí que es verdad que hay preguntas de todo tipo. Nos preguntan desde cómo comportarse cuando viene una persona a casa hasta por qué me llaman mucho para venderme un colchón viscolático. Todo tipo de preguntas, te puedes imaginar. Entonces nosotros lo que intentamos es resolvérselas todas. Hay de todo tipo. Si vamos a localidades a lo mejor más pequeñas, nos encontramos con gente que gracias a Internet está teniendo más cabida, está conectándose mejor con el resto del mundo. Entonces nos surgen otro tipo de preguntas. Pero realmente nos preguntan de todo tipo. Desde un accidente a casa, cuando van de viaje, cómo se tienen que comportar, cómo tener la casa cuando salen de viaje. Nosotros intentamos resolvérselas todas las que podemos. Y si no, pues les buscamos la solución y luego les ponemos en contacto con alguien que les pueda solucionar la pregunta. Entiendo. Bueno, vamos, si le parece, a pasar a hablar precisamente de la aplicación Alercorps dentro de esa necesidad y también vocación de servicio de la Guardia Civil para llegar a todo el mundo y a través de distintos modos. Sí, claro. O sea, como te he dicho antes, la intención que tiene el Plan Mayor de Seguridad es acercar la imagen de la Guardia Civil a la ciudadanía. Entonces, una de las formas que tenemos de acercarnos también son los medios de comunicación que tienen con nosotros. Y lo que intentamos en la Guardia Civil es estar a la última. Lo que intentamos es, tanto a través del 062, el 062, el teléfono oficial de la Guardia Civil, o directamente una patrulla, o si no, Alercorps. Alercorps es una aplicación nueva del Ministerio de Interior, lleva funcionando ya unos cuantos años y ya le estamos notando resultados. Es una aplicación muy sencilla, te la descargas en el móvil, te da hacia alta con tu DNI, y a partir de ahí, con un menú que tiene muy intuitivo, a través de imágenes, tú puedes poner en conocimiento al 062, pero a través de un chat, de lo que está pasando. Puedes enviar una fotografía, está adaptada en siete idiomas, está adaptada para invidentes. Entonces, le estamos ya viendo muchas, muchas, muy buenas actuaciones gracias a esta aplicación. Gracias a ella, pues, gente que se ha perdido haciendo el Camino de Santiago aquí en la provincia de Huelva, los hemos podido localizar, ya que está geolocalizada. Hemos tenido conocimiento de algún tipo de delito de infracción. Ten en cuenta que muchas veces, cuando hay, a lo mejor, una pelea y alguien llama, es como que es el responsable de que venga la policía o la Guardia Civil. Entonces, si tú estás chateando, nadie se da cuenta que tú estás poniéndote en contacto con la Centrada Operativa de Servicio, y a través de un chat muy sencillo, tú estás hablando con el compañero y le estás indicando lo que está pasando. Incluso, por ponerte un ejemplo, entrar alguien en casa, me escondo en el armario, si yo me pongo a chatear, si hablo por teléfono, me pueden escuchar, pero en cambio, si estoy chateando, nadie sabe que estoy en contacto con la Centrada Operativa de Servicio, y me va a poder mandar una patrulla lo más pronto posible. Entonces, una herramienta que estamos viendo muy útil, en el caso de ver acoso escolar, en el caso de ver algún ataque, algún robo en directo, pues, oye, siempre es una aplicación que está al servicio de cualquier ciudadano, ahora mismo todo el mundo llevamos el smartphone encima, es gratuita, se descarga por los dos canales oficiales del Play Store y del App Store, muy sencilla de utilizar, y nos está dando mucha, muy buena utilidad. Bueno, qué interesante, porque además no la conocía, no sé si ustedes la conocían, pero desde luego, lo que me doy cuenta, por ejemplo, lo que me está comentando, es que esta aplicación, que podemos descargarnos en el móvil, bueno, que resulta además que puede servir para una infinidad de cosas, no una gran variedad de cosas. Sí, aparte, no solamente lo que te acabo de contar, imagínate que tus padres viven en un pueblo en la sierra, tú estás aquí, y de repente, pues, podemos tener el servicio guardián, que se llama, yo tengo enlazado, mi padre tiene la aplicación en su móvil, y le tenemos puesto el servicio guardián con mi aplicación en mi móvil, si él llama una alerta, me va a saltar a mí también, lo suponemos en el caso de los padres, lo podemos trasladar al caso de los hijos, cuando el hijo está estudiando fuera, pues, él tiene la aplicación y la tiene activada, imagínate que te vas de vacaciones, al monte lo conocemos muy bien, pero, por ejemplo, no sé, nos vamos a Zaragoza, que no lo conozco, también, pasa cualquier cosa, el Ministerio de Interior tiene que mandar una alerta, también utiliza este canal, y tú, que eres de una zona que no conoces, pues, oye, te están informando lo que está pasando. Son realmente cosas que se están utilizando y que están, la verdad, que tienen muy buen servicio, muy buena aplicación. La verdad es que es muy interesante todo lo que estamos conociendo y sabiendo, gracias a nuestro diálogo con Luces Tirado, que, bueno, pues, hoy nos visita, perteneciente, como les estábamos comentando, al Grupo de Información del Ciudadano, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, bueno, que nos prometen que nos van a traer, con cierta periodicidad, contenidos, pues, para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad, también para nuestra prevención en distintos campos, como hemos hablado ahora de la aplicación Anercorps, que la podemos tener en nuestro móvil y que nos puede, pues, echar una mano o alguna de las personas que nos rodeen, pues, realmente interesante. Ahora vamos a cambiar de tema, si le parece, Luz, y vamos a hablar de la Segunda Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio. Bueno, otra iniciativa que nos deja un poco descolocados hasta que nos la explique. Mira, esta iniciativa es de la Dirección General de la Guardia Civil, es la segunda, y en la Guardia Civil, como hemos dicho, estamos buscando, siempre estamos intentando estar a la última, estar a la última, y sobre todo, esta liga se ha creado para cazar nuevos talentos. Ya el año pasado se hizo la primera convocatoria, y entonces estaba dirigida, sobre todo, al mundo universitario, a cualquier chico o chica de entre 18 y 25 años que esté estudiando en la universidad, pero da igual lo que sea. Si está estudiando en la universidad, estamos buscando expertos en el hacking ético, estamos buscando expertos en la comunicación corporativa, y estamos buscando gente del derecho digital. Da igual lo que esté estudiando, pero si le gusta este mundo, es una gran posibilidad que tiene de demostrar su valía. Ahora que mucha gente está poniendo entredicho los jóvenes, es una forma de demostrar que ellos también se preocupan y saben de este mundo, que la verdad es muy interesante. Y la verdad, pues nosotros desde Huelva nos gustaría que una persona de aquí, de la provincia de Huelva, se presentara y ganara. Es una gran oportunidad que tienen de poder presentarse y poder demostrar lo que valen realmente. Bueno, hablamos de la segunda liga, ¿cómo fue la edición anterior? ¿Qué evaluación podemos hacer? De la evaluación, la verdad que bastante buena. Fue una competición bastante dura. Sabemos que hasta el final ahí hubo mucha competitividad y bueno, tuvo su buen resultado y la verdad que nosotros también hemos podido aprovecharnos muy bien de todo lo que se ha podido ver en esa primera edición. La verdad es que el perfil o la óptica que le estaba dando a esta iniciativa que parte de la Guardia Civil dirigida a los jóvenes, por ejemplo, de la localidad o aquellos que estén siguiendo esta entrevista en toda la provincia o en otras localidades, provincias limítrofes, es interesante por varios motivos. En primer lugar, pues porque, como bien decía, es algo que nos puede resultar atractivo, acercarnos, interesarnos y después que hay mucho talento repartido por ahí, ¿verdad? Claro que sí, aparte, sobre todo nuestros jóvenes, cuando vamos nosotros a dar nuestras charlas con los chavales en el plan director, nos damos cuenta que los chavales jóvenes tienen mucho, tienen mucha iniciativa, saben mucho y tienen también muchas ganas de preguntar y de saber. Entonces, sabemos que hay talento, sabemos que en la provincia de Huelva hay talento. Entonces, tenemos que demostrarlo. Y entonces, es una oportunidad que está dando la Guardia Civil, pues que estamos buscando gente que le gusten los retos y creo que es un reto muy atractivo para cualquier chico o chica de entre 18 y 26 años y que lo pueda aprovechar muy bien. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo pueden vincularse con esta iniciativa? Pues sí, mira, te hemos traído la página de internet, ¿no? Que la pondremos por aquí abajo, ¿no? La pondremos a la página y ellos se meten en esa página, tienen hasta el 26 de octubre para inscribirse, rellenan la documentación, tienen que ser universitarios del curso 20-21 y tienen entre 18 y 25 años y ganas de demostrar lo que vale. Claro que sí. Bueno, y además que supongo que se está a la casa de ese talento porque desde el punto de vista de la seguridad también resulta fundamental para la Guardia Civil porque además el mundo y la tipología de delitos también ha cambiado de una manera tremenda. Claro, o sea, se trata de eso, se trata de conocer y de saber. Como hacemos en el Plan Mayor, se trata de saber cómo está evolucionando la delincuencia y de cómo prevenirla, que es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo es prevenirla. Entonces, de lo que se está buscando en la Liga de Retos es eso, es gente que ya va conociendo y sobre todo lo que es el hacking ético, es la forma de poder adaptar el Internet a nuestras necesidades. Bueno, la verdad es que estamos fascinados por las iniciativas que hay y las posibilidades de acercarnos a la Guardia Civil, conocer precisamente cuáles son esas iniciativas, cuáles son esos públicos a los que dedica planes especiales, trabajo, como por ejemplo, pues estábamos hablando al principio de la entrevista dedicado a los mayores, nos apetece mucho seguir poniéndonos en la cabeza de los mayores y a partir de ahí, pues si le parece, pues Lucio, también brindar, ya que hemos empezado con esta sección, que promete seguir en el tiempo, bueno, la posibilidad de que ellos se dirijan o dirijan sus preguntas, ¿no? Claro, queremos invitar a todos vuestros televidentes a que te pregunten, a que os pregunten lo que quieran, sobre todo los mayores de 65 años, que lancen sus preguntas, sus dudas, y nosotros vamos a intentar, desde tu programa, desde la puerta que nos estáis dando, el hablar con ellos y el resolvérselas, ¿no? Cualquier duda, que nos la pregunten y nosotros pues estaremos encantados, ya que, por desgracia, no podemos seguir con nuestra charla, que es lo que siempre decimos, ¿no? Tenemos en nuestra oficina, tenemos allí un hashtag de volverán los abrazos, queremos que vuelvan y todos sabemos que tienen que volver, pero de momento, pues tenemos que respetar esta distancia de seguridad y queremos, pero queremos que la ciudadanía sepa que seguimos estando aquí para ayudar, que esa es la principal misión que tiene la Guardia Civil. Entonces, creemos que a través de vosotros les podemos resolver todas las dudas que vayan surgiendo, sobre todo en esta nueva normalidad que de momento nos coge un poquito extraños. Pues sí, sí, ya lo creo. Y además tenemos que estar y estamos prevenidos ante cualquier circunstancia, pero no por eso vamos a parar y vamos a detenernos en nuestra labor. Ese ha sido el motivo por el cual, pues, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelve, y concretamente el Grupo de Información al Ciudadano, se ha acercado hasta Doñana Comunicación y, por supuesto, estamos encantados de poder servir de ventana abierta a todos ustedes para que conozcan, bueno, que yo me he quedado realmente sorprendido con las iniciativas que hay y nos apetece muy mucho seguir sabiendo más, pues, de todo ese trabajo que la Guardia Civil está realizando. Hemos hablado, por ejemplo, de una aplicación, Alert Corps, que, bueno, puede resultar muy interesante, que buscarla, pues, directamente en App Store, en nuestro móvil, porque a partir de ahí vamos a sentirnos mucho más seguros gracias a lo que nos brinda. Y también hemos hablado de la Segunda Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio, en una iniciativa, en esta oportunidad, dirigida a los jóvenes. Hemos visto también, pues, la página a la que tienen que dirigirse para saber más. Y, por supuesto, pues, también Lucio Estirado, que nos ha servido esta entrevista, pues, también ha dejado ahí, y nosotros vamos a recoger el guante, la posibilidad de que ustedes nos hagan llegar, como televisión de cercanía que somos, las preguntas que quieran, para que nosotros podamos redirigírsela y que puedan formar parte de los contenidos de futuros programas. Sobre lo que hemos hablado, ¿algo más, Lucio? Pues nada, solamente recordaré el teléfono de la Guardia Civil, que es el 062, estamos 24 horas al servicio del ciudadano. Bueno, la aplicación Alercoops, que la tienen gratuita en cualquiera de los canales de descarga, tanto por Play Store como App Store. Y, si no, sencillamente, cuando vean un coche, que no tengan miedo, que se acerquen, que estamos para ayudarles, y que nuestra principal misión es esa. Y volver a invitar a todos los televidentes a que os lancen las preguntas que sean, y nosotros iremos semana a semana contestándolas sin ningún problema. Bueno, pues estamos encantados de realizar esa labor, pues mirando por ustedes y también por un colectivo que vela por nuestra seguridad, como es la Guardia Civil. Lucio Estirado, desde el Grupo de Información al Ciudadano, gracias por acompañarnos, lo esperamos siempre. Muchas gracias. Gracias. También. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!